Imágenes afeminadas El comandante Fidel Se siente avergonzado de que haya un Starbucks Del imperialismo yanqui En la república de Cuba Yo soy Bernadette Y esto es Noti Nojes Emisión número 79 Noti Nojes El mejor noticiero del mundo mundial En el puto Youtube Porque no nos andamos con mamadas Decimos lo que pensamos Esto es Noti Nojes Muy bien amigos en noticias cortas tenemos De que Evo Morales obviamente ya se fue de México Uy si que notición Bueno no lo había contado Y pues expulsaron a la embajada mexicana Por ponerse del lado de Evo Morales Y si ahí está Le di seguimiento Ah y la morra acusada de corrupción Despertó del coma y sacaron unas camionetas del año Continúa la investigación en contra de estas figuras de la 4T Pero bueno amigos en esta emisión de Noti Nojes Les tenemos las últimas noticias más relevantes Diciembre 2019 Entonces consideralo como el cierre Del 2019 Espero que hayan pasado una feliz navidad Un feliz Hanukkah Un loco Teddy No se que De Diacrust el payaso Y vamos con la nota Número 1 El reality show de Genaro García Luna Vamos con el siguiente reportaje De aquí del Noti Nojes Hace rato que no sacamos reportajes Verdad Vamos El pasado 10 de diciembre En Dallas, Texas Estados Unidos Detienen a Genaro García Luna Por ser acusado de 3 cargos Siendo tráfico de cocaína Declaraciones falsas Y aceptar millones de sobornos Del cártel de Sinaloa En noviembre del 2018 Jesús, el rey Zambada En el juicio del Chapo Dijo haber sobornado a García Luna Personalmente ¿Quién es Genaro García Luna? Él estuvo al frente de la AFI Agencia Federal de Investigaciones Desde el 2005 Con el expresidente de México Vicente Fox Y con FECAL Felipe Calderón Siguió con la guerra contra el narco A García Luna Se le acusó de pagar 118 millones de pesos Para que Televisa Hiciera la serie El equipo Para generar propaganda Con los mexicanos A favor de la guerra De Calderón Contra el narco Y claro El famoso caso De Florence Cacés Francesa Que fue secuestrada El 8 de diciembre De 2005 Por agentes De la AFI Encabezada por García Luna Para hacer un montaje Ellos están como tú ves Inversando a lo que es Un rancho ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? ¿Vallarta ¿Miruel Vallarta? ¿Cuántas gentes Estuvieron secuestradas aquí? Son dos armas Lo que vemos aquí tapada Es una mujer de origen francés Que era también la esposa Y quien le ayudó a ¿Cuál es su nombre? Florence no tengo nada que ver No soy su esposa ¿Sabe que aquí había Tres personas secuestradas? No, no lo sabía ¿Al lado de usted? No, no lo sabía No, no lo sabía No, no lo sabía ¿Qué hacía usted aquí? ¿Cómo llegó? Era mi novio Me estaba dando chance De quedarme aquí en su casa Mientras tomaba un departamento A ver ¿Es verdad esto? Sí, señora A ver, platíquenos ¿Cómo es que Urdió usted este secuestro? No, yo no lo di nada, señora A mí me ofrecian dinero Para prestar mi casa ¿Quién? Un tipo que se llama Salustis ¿Cuántas personas Se encuentras aquí? Aquí hay tres Yo no sabía que eran las tres ¿Cuántas personas son? ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? Aquí tres personas Usted sabía que Estaba aquí ¿Usted participó en el secuestro? Sí, yo a mí me estaban pagando Por eso, señor ¿Cuánto le pagan? Pues lo que fuera No sé No tengo un... No, no, negoció ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar No sé Ahora ¿Quiénes son las personas Que tienes aquí secuestradas? No, conozco ¿Hay un menor de edad? Sí ¿Dónde lo secuestaron? ¿Te duele algo? Sí, sí ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó Perdón ¿Quién le duele? Nada, señor ¿Quién le pegó? Nadie, señor En la operación para rescatar a las víctimas No había prensa Ya se explicó esto Se explicó una entrevista A precisión de ustedes Nos tengo que mostrarmos Cómo fue el ingreso A la casa de seguridad Esta empresa decidió separar De forma inmediata De su puesto como reportero A quien ese día Se prestó a ese montaje La policía Despidieron al reportero Pero ¿Quién lo produjo? Azucena Pimentel Ahora del equipo de AMLO En comunicación social La verdad que duele amigos Morena es el nuevo Frián Ah, y Genaro Se declaró inocente Y lloró en la corte Sus lágrimas son la mayor evidencia Que podría tener Nota número 2 Fox ama AMLO 12 de diciembre Ciudad de México El Senado aprobó modificaciones Hechas al tratado De México Estados Unidos Y Canadá Y aparece el expresidente Vicente Fox Ya no se me ha aparecido El mismo hombre Que fue pieza clave Para el fraude electoral Desde 2006 En contra de Andrés Manuel López Obrador El actor presidente de México Y quien pusiera a García Luna En frente de la AFI Pues tuiteó lo siguiente Cuando se trata del bien del país Como el TLC Felicito hablo por el logro Muchos dicen que tuiteó eso Debido a que tiene miedo a la cárcel Después de que agarraron a Genaro García Luna Yo digo que anda Marihuana otra vez Fox Si, Marihuana Nota número 3 Un curita al cáncer en Mexicali 11 de diciembre en Mexicali La cohetería Cachanilla Con permiso federal Hizo ruedas de prensa Porque Marina la trae Contra ellos Tenemos una producción regulada Que esa producción Ni siquiera se queda aquí en Mexicali Se va a otros municipios Donde se ha acabo la venta Es un poco Solamente ya Lo que se lleva a cabo de venta Aquí en Mexicali Eso es porque Por la regulación Y por la empresa Que ha crecido en otras partes Y se lleva a cabo la venta Sin problemas De contaminación en ciudades Donde el aire los favorece Y los limpia todos los días Mexicali está en un punto En un hoyo Donde el aire no es favorable Y donde a veces Cuando viene el aire Pues ya viene bien contaminado Entonces pues igual llega la contaminación No es la cohetería La que tiene contaminada Toda la situación Si el fin De la presidenta municipal O la autoridad municipal Es cerrar la cohetería Para que Mexicali Esté con una mejor calidad Del aire Si ella lo puede garantizar Que así va a ser Que el día 25 Y el día primero Vamos a amanecer Super a toda Con una muy buena calidad Del aire Cerrando la cohetería Cohetería del Cachanilla Está dispuesta A cerrar sus operaciones Durante el mes de diciembre Siempre y cuando Se cierren las empresas Que están contaminando Al unísono que nosotros Empresas que trabajan Día y noche Con sus hornos prendidos Que sean cerradas También en el periodo Que va a estar cerrada Cohetería del Cachanilla Y no hay por qué Acudir a ninguna instancia Superior Quisimos acercarnos Nunca nos recibieron El que Cohetería del Cachanilla No venda cohetes No quiere decir Que no va a dejar De haber cohetes En Mexicali Mexicali es la ciudad Y el municipio Con más venta clandestina De cohetes chinos En toda la república Ahorita en estos momentos Desde que se hizo el anuncio Que no iba a haber Venta de cohetes Dentro de la ciudad de Mexicali Mucha gente que se dedica Al clandestinaje Y al contrabando Tienen casas Habitaciones Tienen negocios Ya llenos De cohetes chinos Para vender Los cohetes en Mexicali Se van a vender Ya sea de Cachanilla O ya sea del clandestinaje ¿Cómo lo hacen? No lo sé Pero ahí están los anuncios En el Facebook Dos días al año Es cuando más venden ¿No? O sea El 24 de diciembre 25 más o menos Pues por las fechas decembrinas Y obviamente Pues el 31 de diciembre El primero de enero ¿Sí? Pues es cuando más Se truenan cohetes Aquí en Mexicali Recordemos este video Del maldad Y efectivamente amigos Ahorita ya no amanece así Desde los últimos años Para acá La gente ha agarrado Conciencia Y ya no ha hecho Tanto cohetería Pero Marina Pues se agarró de ahí Y responde Al mensaje De la cohetería Acachanilla El 12 de diciembre Lamento que esa Haya sido su postura De decir Pues yo cierro Porque yo contamino Pero que también Se nosotras que contamino O sea Están admitiendo La contaminación Que genera La tronadera de cohetes Durante este mes De diciembre Y en vez de decir Bueno vamos buscando Que plan de contingencia Hacemos por la salud De los demás Se pone en una posición De pues Y los demás No es un tema En contra de la cohetera Hay que decirlo Nosotros no queremos Que la cohetera cierre El resto del año Por el contrario Es únicamente Una suspensión temporal Durante el mes de diciembre Es más ya Lo que queda de diciembre Con la finalidad De que el 25 de diciembre No amanezcamos Con una contingencia ambiental Ni con alergias Ni con enfermedades respiratorias Y el primero de enero Lo mismo Marina muy preocupada Por la contaminación Las mascotas Y personas con autismo Mandó exhortos A SEGOV Secretaría de Gobernación Y a Sedena Quienes le dan el permiso A la cohetera Pero ni la pelaron Ya de forma desesperada Marina Mandó una cartita A la cohetera Para que no vendieran Cohetes Pero pues no le hicieron caso El gobernador Vanilla Dijo lo siguiente Al respecto Se tiene que retirar El permiso De la cohetera Bueno Se tiene que regularizar Obviamente Las autoridades locales Van a tener que Actuar Pero tiene la opción De regularizarse Pero usted Intervendrá Ante la Sedena Gobernador Claro que voy a intervenir Si es necesario Es un tema delicado Sumamente delicado Y peligroso No nomás en contaminación Entonces Sí Yo intervendría A apoyar En el tema Para el candelador Con el tema ¿Cómo se regularizaría? 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 Hay reglamentos Que se establecen Para todos los negocios Y para las empresas Y ellos no son la excepción Lo que pasa Es que Históricamente Daban los permisos De uso de suelo Permisos de negocio Sin ni siquiera Verificar Todo tiene un precio Ya Eso ya La tendencia Tiene que resolverlo Por la salud Mimos de nuestros niños Aquí mexicanos Gobernador El resto de las industrias ¿Qué se va a hacer con ellas? Porque alegaba A la empresa Que sí Pues ellos cerraban Sin embargo También ponían La contrapropuesta En la mesa De que cerraban El resto de las industrias Que también están contaminando México Bueno Pero Mal de muchos El consuelo de tontos Para empezar Número uno Se deben de concentrar Ellos en su industria Si hay otras empresas Contaminantes Eso también se debe resolver En el tema De las otras empresas Ahorita estamos hablando De ellos No tiene caso Poner el dedo A los demás De decir Bueno Si yo estoy mal Aquel también Está mal Pues todos estamos mal ¿No? Pues a quien tiene que empezar Y el buen juez Pues su casa empieza O claramente Protegen los intereses De ciertos empresarios Que contaminan Todo el año Y todos sabemos Cuáles son Pero pues estos Se hacen güeyes Hay que recordar Que en paz descanse A ese regidor Que lo mencionó El principal problema De contaminación En el mercado Es la geotérmica Son las plantas De luz Que totalmente Son ilegales Son ilegales Es su carne Es las áreas Sin pavimentación Que hay en la ciudad Son las quemas Agrícolas No queramos empezar A hacer tema De brujas No hagamos Que hacemos Cuando no hacemos Nada Tenemos la fuerza Tenemos una mayoría Que quiere Que cambien Las condiciones Ecológicas En el municipio No andemos Haciendo Un proceso Y bueno Y bueno Regresando a esto Amigos Obviamente Otra de las cosas Que hizo Marina El Pilar Fue incrementar Las multas Hubieron 500 multas En Nochebuena Y Año Nuevo Lo que no te dicen Es que algunas Fueron familias Pobres Que tratan De quitarse El frío Malditos Pobres Contaminadores Muéranse de frío Se aplicaron Alrededor de 500 multas Estaban pasando Ya la cifra Total Porque todavía Ayer por la tarde Se seguían Tronando cohetes En algunas zonas Y se decomisó Alrededor de Media tonelada De cohetes Que se encontraban Vendiendo En ciertas Partes De la ciudad Exhortamos A la misma Cohetera A que No vendiera cohetes Durante Fin de año Con la finalidad De cuidar El medio ambiente Y la salud De los cachanillas Sin embargo Pues ni siquiera No recibieron El exhorto No lo quisieron Firmar De recibido Y pues esta Fue la actitud Que tuvo La cohetera Con la salud De los mexicalenses Y pues lamentamos Nosotros también Que todavía Se sigan Utilizando Estas prácticas No es nada En contra de la cohetera Es un tema De salud pública Es un tema De medio ambiente Vamos con la nota Número 4 Queremos el parque 12 de diciembre Bogotá, Colombia En la localidad De Kennedy Unos niños Protestaron Porque quieren Un parque Para jugar Esto fue debido A que la administradora Del conjunto urbano Les prohibió Jugar en los pasillos Ellos decidieron Exigir Que abrieran El parque Que se encuentra Dañado Desde hace 3 años Y representa Un riesgo Para ellos Según esto Y por eso No lo han abierto De nada cuenta Y que no hay dinero Obviamente Pues para arreglarlo El 13 de diciembre A las 9 de la mañana Se reúnen Para redefinir Acciones Y vuelven a protestar En un mundo Donde los niños Son adoctrinados Por tablets Y smartphones Estos quieren un parque Para jugar Al aire libre Hacer deporte Tienes el parque Y ya Nota número 5 Martín en Starbucks Esto pasó Durante el mes de diciembre En la Ciudad de México Y es otro reportaje Del Doty Noches Vamos con el reportaje El 11 de diciembre Se suicida Una estudiante Del ITAM Llamada Fernanda Presuntamente Por la carga De trabajo Académico El 14 de diciembre Se organizan estudiantes Y crean un pliego Petitorio Porque es el cuarto Suicidio del año Presuntamente Por las mismas razones La mayoría De la asamblea Estudiantil Vota por paro Activo Es decir Podrían asistir A sus clases Y seguir con sus rutinas Normales Pero algunos Taparon la entrada No respetaron La decisión De la mayoría Un video Respecto a esto Se hizo viral En Twitter Del clamor Del siguiente estudiante Estamos aquí Porque la única razón Que podemos tener Es que tenemos una beca Que no podemos salir adelante ¿Cómo chingados quieren? Que si no puedo pagar Mi estudio aquí Pague 600 pesos Para atención psicológica ¿Cómo es posible? En Twitter Se burlaron de ellos Con memes como Los ricos también lloran Y son bautizados Como mártires De Starbucks Debido a que tienen Un alto poder adquisitivo Y sus problemas Parecen ser insignificantes Ante las cosas Por las cuales Se está luchando La clase media En México Diario Ese mismo día Dan a conocer Su pliego petitorio Que consistía En atención psicológica Gratuita Y que básicamente Los profes No se pasen De ver Amigos Recuerden Esos tiempos En que Ustedes eran estudiantes Si nunca faltaba Y nunca faltaba el flojo Que cuando le dejaban tarea Decía No es la única materia Que llevamos De seguro Así piensan estos morros El 14 de diciembre ITAM hizo un comunicado Donde tomaron Las siguientes medidas 1. Creación de la nueva dirección De asuntos estudiantiles 2. Designación del director De asuntos estudiantiles 3. Servicio gratuito Y profesional De atención emocional 4. Atención emocional Inmediata 5. Promoción De un ambiente De respeto 6. Acceso directo Al rector Y al vicerector 7. Diálogos Universitarios Con el rector El 15 de diciembre Dan a conocer Un segundo pliego Petitorio Y no dieron a conocer Las medidas Que hizo el ITAM ¿Qué onda? ¿Mucha carga académica? ¿O estos fresas Realmente no soportan El tener que esforzarse Por algo? Y lloran desde sus Macs Y iPhones Mientras sorban Su café de Starbucks Ayuden a los güeritos No importa La trata No importa Los desaparecidos En México No importa La guerra contra el narcotráfico No importa La escasez La pobreza Las violaciones Feminicidios Y otra serie De tantas cosas Que no los afectan A ellos ¿Verdad? Porque ellos tienen Mucha carga académica Y pues porque Sus deberes estudiar Ay no pueden Con la escuela No está horrible Debes ayuda psicológica Vamos con la nota Número 6 Mural anticuado 21 de diciembre Playas de Rosarito Baja California Borran un mural De temática Kumay Si no saben Que es Kumay Pues es que Comas ahí Kumay 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 No no es cierto Bueno Es uno de los pueblos Originales De Baja California Así es una etnia Indígena Y pues el mural Se encontraba En el edificio Municipal Ahí saca El registro civil Y pues resulta amigos De que pues el mural Fue hecho por Manuel Lizarraga Rocío Hoffman Y sus hijos Rocío Hoffman Consideró el acto De haber borrado Dicho mural Como una agresión Al arte A la cultura Y al patrimonio Pero que creen amigos María de los ángeles Gómez Ramos Coordinadora De la comisión De cultura Del cabildo De Rosarito Dijo Todo en esta vida Tiene un inicio Y un final Es mejor pintar murales Con temas modernos Ah Temas modernos Serán murales Tributos A la película De Charles Chaplin Tiempos modernos Ah Gómez Ramos Debe de estar En contra de que Andrés Manuel López Obrador El presidente de México Se vista tan anticuado Cuando va Con las comunidades indígenas Ay no Esos malditos indios Que ya se pongan modernos Que ya sean modernos Los indios Y bien amigos Eso ha sido todo Muchísimas gracias Por ver este video Del notinoje Si te gustó Dale me gusta Compártelo con tus contactos Puedes seguirme En las redes sociales En las cuales tengo cuenta Van a estar apareciendo En la descripción del video Puedes apoyarme De manera monetaria Por medio de Patreon Así es Patreon.com Diagonal maldad Puedes leerme En el maldad.com Así es Mi propio sitio Efectivamente Si de noticias Todo en caliente No como ahorita Que son semanas De atraso Pero ya saben Es más divertida Que la noticia Y que quede un registro Claro que si amigos Están esperando seguramente Varias noticias más Hoy de la transparaga Mundial Y de los impuestos Espérenlo para el siguiente Notinojes Que va a estar también En estos días Así es Entonces Este es el cierre Del 2019 Y es el primer Notinojes de 2020 Vaya 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 Si Y bien amigos Y yo Solamente te digo Si tu Estás luchando Por ese amor imposible Que tienes Yo te digo esto No te enojes No existen imposibles Mira que mi gente Focke ama Amlo Yo soy verdad Pero ya se fue a México Digo ya se fue de México El reality show De Gerardo Genaro Si Nota número uno Pinche moto Hija de puta Enfoca 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 Entendieron Enfoca De foco Enfoca Ya Esto es lo que Tenía que decir Y que se juega Caio Y bien amigos Yo soy el maldad Y si tu Como yo Quieres temáticas Modernas En los morales Yo te digo esto No te enojes Mira Es Manuel López Obrador Es lo más anticuado Que pueda haber Mira las cabezas De Morena Chico Politzki Es re anticuada Nah Está muy mal eso A ver Otro chiste Y bien amigos Si tu Como yo Quieres temáticas Modernas Para los siguientes Morales Yo Y bien amigos Si tu Como yo Te molestaste De que taparan Ese mural Yo te digo esto Y bien amigos Si tu Como yo Celebraste Con familia Yo te digo esto No te enojes Después de la encuesta De dinero Puedes celebrar En el local Con las personas Que realmente Esquienes Como tus amigos Y amantes Nah Estás Horribles Con las que Estás De un chiste A la verga No se me ocurre Ningún chiste Amigos Todos también Pendejos Mi hermano Anticuado Partido de Starbucks Fox & Mablo Ahí está Ya eso Las Vegas Peupte Amigos I Amigos Con las Vegas Amigos Alucin Economizar Ba BT AdWord Amigos AdWord Amigos Em Ap Prop pim importante En T agre G